Hola, soy Manuel Balibrea y esta es mi defensa oral del trabajo de final de grado para optar al título de graduado en psicología clínica. Durante el trabajo he desarrollado un programa multicontextual para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad apoyado por un perro terapéutico. El trastorno por déficit de atención se muestra en la actualidad como un problema que se manifiesta en un 8% de la población escolar y que causa afectaciones en el área escolar, social y familiar de los niños que lo sufren. El propósito de este trabajo ha sido diseñar un programa que permita abordar el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad desde una orientación conductual y cognitivo-conductual donde se utiliza un perro terapéutico como elemento potenciador de la eficacia del programa. Algunos de los beneficios que aporta el perro durante el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad son los siguientes. Proporcionan relación, calma, alegría y tranquilidad. Aumentan la estabilidad emocional, la autoestima y la confianza. Facilitan y potencian la comunicación con los demás y las interacciones sociales. Potencian la aparición de interés y mantenimiento de la atención. Elevan la tasa de actitud. Mejoran la comunicación verbal y no verbal. Actúan como reforzadores de conducta y como cómplices durante el proceso. Reducen la agresividad de los niños que asisten a las terapias y fomentan el compromiso. Durante el trabajo se ha realizado una revisión de las estrategias que actualmente se muestran útiles para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad para, a partir de estas, diseñar un programa multicontextual donde intervienen profesorado, padres y alumnos de educación primaria. Como fuentes bibliográficas principales de referencia para desarrollar el presente trabajo, se han utilizado estudios científicos sobre la eficacia y los efectos de las intervenciones con niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, publicados entre 1999 y 2013. Tesis doctorales sobre el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad y estudios sobre los efectos de la terapia asistida por perros realizados y publicados entre los años 2009 y 2013. El objetivo general del presente trabajo ha sido aportar una propuesta de actuación a las escuelas de educación primaria para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta propuesta pretende ofrecer un plan de intervención asistido por un perro terapéutico dirigido a niños y niñas en edad escolar que padecen trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por otro lado, el principal objetivo específico del presente trabajo ha sido probar la efectividad de la terapia asistida por un perro para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El presente trabajo corresponde a una revisión sistemática en la literatura científica a partir de la cual se diseña el programa de intervención para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad asistido por un perro terapéutico. Se consideraron todos los artículos con validación científica que cumplían los criterios de selección y guardaban relación con el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, la terapia asistida por animales de compañía y la terapia asistida por perros. Como criterios de inclusión, se revisaron artículos que incluyeran estudios de revisión de casos, casos controles, ensayos clínicos, tesis y estudios que evaluaran la terapia asistida por perros y la terapia asistida por animales de compañía. La búsqueda electrónica para la identificación de artículos se realizó en bases de datos, repositorios y portales de ciencia. Los más consultados fueron el Google Académico, EBSCO Host, Dianlet y Rewein. También se realizó una observación no participante a los alumnos de 7 años diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la Escuela Ramón Verdadero III de Barcelona. Como resultado del presente trabajo, se obtiene un programa psicoeducativo multicontextual donde se expone una guía para la intervención del trastorno por déficit de atención con hiperactividad asistida por un perro terapéutico dirigida a niños de segundo curso de educación primaria. Aunque cabe destacar que se ha seguido una estructura que permite que se pueda aplicar el mismo programa a niños de otras edades en base a realizar algunas sencillas modificaciones en el nivel de dificultad de los ejercicios. La parte del programa que está dirigida a los niños y que está asistida por un perro terapéutico consta de 30 sesiones distribuidas a lo largo del curso escolar. Durante las sesiones se enseña al niño a través del entrenamiento cognitivo-conductual a hacer una autoevaluación de sus comportamientos positivos y negativos y de las tareas que realiza, a buscar soluciones a sus problemas, a autoevaluarse, seguir un esquema autodestruccional que le permita tanto realizar tareas de manera efectiva como afrentar situaciones sociales, manejar sus emociones, identificar y sustituir los pensamientos negativos, controlar la ira, la frustración y la agresividad, reducir el estrés, la impulsividad, la ansiedad y los estados depresivos. También se fomenta la autodisciplina, la autoestima, la seguridad en sí mismo, la concentración, el entreno atribucional y se fomenta el estilo cognitivo-reflexivo no impulsivo. La intervención dirigida a los padres consta de 10 sesiones donde se empieza informando sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad para que comprendan sus características y entiendan el proceso para afrontarlo. Se incide especialmente en las dificultades que tienen sus hijos para mantener la atención e inhibir la conducta motora, cómo se sienten, cuál es el autoconcepto que desarrollan, cuál es el estilo de procesamiento de los aprendizajes y cuál es su perfil comportamental. Después se les instruye en el manejo de técnicas operantes para que puedan dirigir el comportamiento de sus hijos de forma más efectiva con técnicas como el timeout, el sistema de economía de fichas, la utilización de reforzadores diferenciales, de conducta y la planificación de estrategias de afrontamiento de situaciones públicas o sociales. Las últimas sesiones se dirigen a la mejora de la salud emocional de los padres y se trata el control de la ira, de la frustración y el estrés, técnicas de relajación y de solución de problemas con el objetivo de que aprendan a afrontar las situaciones complejas que plantea la crianza de un niño con trastorno con déficit de atención con hiperactividad. El programa de intervención dirigido al profesorado consta de ocho sesiones donde se informa sobre los mecanismos que intervienen en el trastorno. Se empieza informando sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad para que comprendan sus características y entiendan el proceso para afrontarlo. Se entregan los profesores para que puedan apoyar las técnicas de autoevaluación y esquemas autoinstruccionales que el alumno ha aprendido durante el programa. Se dan pautas para llevar a cabo el programa de tarjeta casa-escuela donde se recogen conductas relativas a nivel de atención en clase, cumplimiento de normas, nivel de activación motriz, tareas para casa y entrega de tareas en la escuela. Se incide en la implementación de técnicas operantes para la modificación conductual y la motivación del alumno para que realice las tareas y cumpla las normas en clases. El manejo de contingencias y uso del refuerzo positivo. Se potencian las habilidades sociales. Se fomenta la resolución de problemas mediante charlas individualizadas con el alumno. También hay un apartado del programa donde se incide en las adaptaciones físicas y organizativas del aula donde se tratan aspectos como la elección del compañero adecuado, emplazamiento en el aula o las ayudas y supervisión durante las clases. Por último, se ofrecen pautas para el tratamiento y solución de los problemas más frecuentes en el aula. Dado que el programa no ha sido implementado todavía, a continuación se exponen los resultados que se espera obtener a través de su aplicación. Estos se describen en base a la bibliografía consultada a lo largo de todo el trabajo que demuestra la efectividad de la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la efectividad del perro como facilitador y potenciador de la comunicación entre terapeuta y paciente. Se espera que los niños tratados adquieran conocimientos en el manejo de estrategias que les permitan una mejor adaptabilidad a las exigencias del entorno y que éstas se reflejen en una mejora significativa en el curso de las asignaturas. Disminución de los problemas de aprendizaje. Tendencia positiva en cuanto a la organización y resolución de tareas mediante el uso de autoinstrucciones. Mejor mantenimiento de la atención. Mejor capacidad para detectar y sustituir pensamientos negativos. Tendencia positiva en cuanto al control de la ira, la impulsividad, la ansiedad, el estrés, la timidez y el reentraimiento. Mejoras en las conductas antisociales, la adaptación social, la adaptación escolar y el control de la agresividad. Por otro lado, se espera ofrecer a los padres y al profesorado un conjunto de orientaciones, estrategias y técnicas para dirigir adecuadamente sus interacciones. En el ámbito familiar, se espera que los padres reporten una mejora en la situación familiar. Menor influencia negativa por parte del niño respecto a la familia. Mejora emocional y capacidad para dirigir las situaciones conflictivas y reforzar de manera adecuada los comportamientos deseados. En el ámbito académico, se espera que los profesores reporten un mejor conocimiento del trastorno, un mejor conocimiento de cómo manejar las contingencias y mayor capacidad para tratar a los alumnos diagnosticados con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Resulta difícil hacer una valoración sobre el programa expuesto ya que todavía no ha podido ser implementado. De todas maneras, sí que puedo comentar que espero poder implementarlo a lo largo de los próximos meses, ya que en estos momentos estoy colaborando con Dependentia, que es una empresa que ofrece servicios sociosanitarios y donde estamos trabajando en el ámbito de la terapia asistida con perros. A lo largo del presente curso escolar, el presente curso académico, he tenido oportunidad de diseñar algunos programas de intervención asistidos con un perro que han estado dirigidos a pacientes con diferentes tipos de demencia, también a pacientes con déficit intelectual, algunas esquizofrenias y algún trastorno del espectro autista. En todos los casos hemos observado una mejora muy importante, una mejora muy significativa en cuanto al nivel emocional y a la emisión de las conductas motoras. Por lo que hemos podido observar que el perro, aparte de hacer que los usuarios focalicen mucho la atención en las actividades que se están haciendo e inhiban su comportamiento, actúa como una potente herramienta potenciadora de la comunicación entre el terapeuta y el paciente. Con lo cual, tengo bastantes esperanzas en que este programa asistido por un perro terapéutico puede funcionar muy bien cuando se aplique al tratamiento del déficit de atención con hiperactividad. Por último, también comentar que a través del programa expuesto espero obtener un tratamiento efectivo para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y una alternativa o complemento al tratamiento farmacológico.